Y usted debe recordar quedarse en casa, pero nosotros salimos a las calles a ver si precisamente se están cumpliendo las medidas que fueron adoptadas por las entidades gubernamentales y que debe ser acatado por toda la población. Joan Naváez en la avenida John F. Kennedy nos cuenta si hay circulación de personas. Buenas noches, Joan. Adelante. Laerí. Gracias. Buenas noches. Pues específicamente aquí en la avenida John F. Kennedy, próximo al elevado de la Lope de Vega, está aquí este retén compuesto por militares del ejército nacional y también de la policía nacional. Un patrullaje mixto que se realiza todas las noches en la República Dominicana en diversos puntos del país para verificar que se cumpla el toque de queda, el cual se realiza desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hay que decir que el toque de queda se vence ya el 30 de abril y hay que ver si al igual que el estado de emergencia, el gobierno solicitará la extensión de este debido al incremento de los casos de contagios de coronavirus y fallecidos además aquí en el país. Por esta vía sí han transcurrido principalmente camiones de cargas. Estos están exento del decreto que ordena el toque de queda. Sí, hace ya unos minutos que estamos aquí y vemos este auto detenido que al parecer no ha podido justificar el tránsito por esta zona. Hay que resaltar además que el pasado viernes el presidente de la República Dominicana solicitó la extensión del estado de emergencia, el cual fue aprobado en el día de ayer por el Congreso Nacional los 25 días que ha solicitado el gobierno. Pero ya en el día de mañana martes a las 11 de la mañana la Cámara de Diputados tendrá que decidir si va a corroborar lo aprobado por el Congreso Nacional y además lo solicitado por el presidente Danilo Medina. Ahí vemos la circulación pues de los vehículos que sí están permitidos. Bueno, al parecer a este señor pudo justificar y luego de estar establecido ahí durante varios minutos pues le han dado el paso correspondiente para que siga su trayecto. Decir que nosotros vamos a estar atentos como cada día lo hacemos, transmitiendo para ver cómo se cumple o no en la República Dominicana el toque de queda. Si en realidad podrían bajar incluso el número de personas afectadas ya que a un mes de estar el toque de queda, un mes y unos días pues la cifra de detenidos cada día pues ya excede los 45 mil personas. Vamos a esperar también en el día de mañana cuál será la decisión de la Cámara de Diputados en cuanto a la extensión de 25 días del Estado de Emergencia Nacional para contrarrestar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!